And you call me baby, I know I'm not the only one And I know, 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 and I know Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé, estaba lonta Si una bestia que te amaba, y que por fin la vida va Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé Fuerte, fuerte, tómame, de cabeza a los pies, sube, vine y venga, 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 venga Puedo ser la solida, es tu llama, puedo ser más Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Nunca se surto Oh 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 on the radio Oh 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 on the radio Oh 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 ¡Gracias!